Evangelio de hoy viernes 16 de octubre En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que, después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden cinco pajarillos por dos monedas. Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hola, pequeñitos, ¿cómo están? Tengan mucho cuidado de las personas envidiosas, de las personas que mienten y hablan más de los demás cuando no están. Cuidado, no seamos igual que ellos. Tú, mejor pide, papá Dios, que toque su corazón para que no haya más daño y no hagan daño a los demás, a los demás pequeños. Mejor abracemos a todos con amor. No seamos envidiosos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana. No olviden hacer su oración y aportarse muy bien. Bye, bye. Chau, chau.